YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos, y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. La directora general de Emergencias y Protección Civil y la subdelegada del Gobierno Central en Cádiz han visitado hoy el Ayuntamiento de Tarifa, han mantenido una reunión de trabajo con el Gobierno local para asegurar el buen funcionamiento de la Operación Paso del Estrecho. Tarifa recupera el Certamen de Coplas de Carnaval en verano y está organizado por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno. Se hará el día 16 de agosto en el Hogar del Pensionista y las inscripciones están abiertas. Manuel Escribano estará en la Plaza de Toros local el día 25 de agosto y lo hará en solitario. El diestro, que mantiene vínculos con Tarifa, está celebrando sus 20 años de alternativa. Saludos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de hoy. A este nuestro Tarifa Noticias desde el 1 de agosto de 2024. Comenzamos ya con nuestro noticiero de hoy. La subdelegada del Gobierno Central en Cádiz, Blanca Flores Cueto, y la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barconés, han visitado hoy el Ayuntamiento de Tarifa para mantener un encuentro de trabajo con el Gobierno. El desarrollo de la OPE ha sido el punto fundamental, hablándose de los efectivos y las herramientas puestas a disposición de un fenómeno ya controlado que sigue produciéndose y que registra aumentos en el tránsito de personas por el estrecho. Comenzamos con esta primera crónica. Es el momento en el que la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio, Virginia Barconés, llega a Tarifa y saluda al alcalde y los concejales del Gobierno. Con ella viene también Blanca Flores Cueto, subdelegada del Gobierno Central en la provincia de Cádiz. Estas doce responsables del Gobierno de España fueron invitadas a dejar sus impresiones en el libro de visitas del Ayuntamiento de Tarifa. Como subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, regreso a Tarifa, puerta de Europa entre dos mares atlántica y mediterránea, fortaleza que se mantiene altiva al cobijo de Guzmán el Bueno. El papel de este municipio nos obliga como Gobierno a velar por el desarrollo y el progreso de Tarifa, un honor y un privilegio trabajar con y por los y las tarifeños. Blanca Flores, subdelegada del Gobierno, desde la caleta a los lances. Estas son las barquitas de la caleta y las mojarritas con las detrás. Después de este recibimiento oficial, al que no faltaron los tenientes de alcalde Nacho Trujillo y Jorge Benítez, se comenzó con la reunión de trabajo. En ella participaron los responsables de Protección Civil en Tarifa y el representante de la Policía Local en Tarifa igualmente. Las declaraciones sobre lo tratado llegaron después. Barconés deja claro en Tarifa que el dispositivo en funcionamiento fue diseñado para una OPE en aumento constante. Además están las medidas de emergencia previstas y otras herramientas extraordinarias, como la intercambiabilidad de billetes para evitar colapsos. Estamos en los días críticos de la operación Paso del Estrecho 2024. 35 ediciones ya de esta operación y todo apunta a que vamos a dar cifras récord. Más personas que nunca, más vehículos que nunca, más rotaciones que nunca y todo con absoluta normalidad. Ese es el gran éxito de la operación Paso del Estrecho y es gracias a la cooperación leal entre instituciones, entre organismos y lo que hemos hecho hoy en este ayuntamiento con su alcalde, con el ayuntamiento, seguir trabajando para tener plenamente coordinadas todas las posibles situaciones que se produzcan. El gran éxito y el objetivo es que la operación Paso del Estrecho transcurra, habiendo absoluta normalidad en la ciudad, que la ciudadanía no perciba en absoluto que esta operación se está desarrollando, que el resto del flujo en el puerto, tanto de mercancías como de aquellos turistas que quieran disfrutar de paseos en el puerto, puedan hacerlo sin notar ningún tipo de incidencia. Y todo lo que viene aconteciendo es gracias al trabajo, al esfuerzo conjunto, que hoy volvemos a reforzar, porque ese es el camino, el trabajo, la cooperación leal entre instituciones, entre organismos, en estos días críticos en los que estamos aquí, en la bahía de Algeciras, no nos vamos a mover de aquí para poder dar respuesta de manera eficaz y eficiente entre todos ante cualquier incidencia, aunque como le digo, de momento todo controlado, todo preparado y esperemos que se desarrolle y finalice así la operación. La directora, cuando habla de dar respuesta, se trata de hacer refuerzos, de apoyar a los efectivos, por ejemplo, de protección civil de tarifa, en este caso en particular, ¿de qué hablamos cuando hablamos de apoyar? Bueno, el dispositivo está preparado desde principios de año, además lo hicimos pensando en que hubiera unos incrementos, que parece que así iban a ser, y todo el dispositivo se dimensionó a que la operación Paso del Estrecho siga creciendo, con algunas herramientas que son de carácter muy extraordinario, como el decretar la intercambiabilidad de billetes para garantizar que en ningún momento se produzca una situación de emergencia en el puerto. Así que la plena coordinación, cada uno desde las responsabilidades que tiene asignadas, compartiendo toda la información y la evolución de lo que venga aconteciendo, y si fuera necesario, con estas medidas extraordinarias que tenemos habilitadas para ser utilizadas en su caso. La importancia del puerto de Tarifa en la operación Paso del Estrecho no se discute a estas alturas. Tarifa es el tercer puerto del Estado en tráfico de pasajeros, y será el primero de España en contar con una línea verde. Desde su incorporación a la frontera Schengen han sido ya 20 millones de pasajeros los registrados. Nosotros siempre lo hemos tenido muy claro, y ahí están los datos. Precisamente durante la reunión hemos estado también analizando el 2020, los 20 años desde que se obtuvo la declaración de frontera Schengen, con los 20 millones de pasajeros que se han atendido en estos años. Los datos ahí están, y ese es realmente el mejor reflejo de la importancia que representa Tarifa, el puerto de Tarifa, y en ese conjunto, como bien ha destacado la subdelegada, dentro de lo que es la operación Paso del Estrecho en su conjunto. Por tanto, nosotros somos muy conscientes de la realidad que representa el puerto de Tarifa, su potencialidad, y ahí está también con proyectos que también hemos tenido la oportunidad también de comentar durante la reunión, proyectos pioneros, que estamos lanzando desde la Autoridad Portuaria, conjuntamente también con el puerto de Tarifa, para la primera línea verde marítima intercontinental, que va a representar lo que es Tarifa, Tarifa, por tanto, con mucha ilusión y con mucho compromiso, como bien también ha destacado la directora general, pues bueno, además una reunión de seguimiento de la actividad, y sobre todo, pues bueno, muy pendientes también de lo que pueda ocurrir en los próximos días, y sobre todo también en los próximos años, que también tenemos ahí retos también muy importantes, y muy bonitos, como pueda ser, y se ha destacado también en el 2030. Para el Gobierno local, el objetivo más importante es que la OPE no solo se desarrolle con éxito, sino que ésta nos repercuta en el funcionamiento normal de la vida cotidiana de los tarifeños, especialmente en época turística. Primero quiero hacer público el agradecimiento, ¿no?, por esta visita, ¿no?, el interés, evidentemente, mostrado, pues, cómo va transcurriendo la operación Paso del Estrecho, que para nosotros es muy importante, conocemos nuestras limitaciones, ya lo hemos puesto de manifiesto en más de una otra ocasión, pero sí es cierto, y como bien ha dicho la directora general, vamos consiguiendo poco a poco que la operación Paso del Estrecho cada vez pase más desapercibido por la ciudad. Eso, evidentemente, ha sido gracias a la grandísima trayectoria de estos 35 años que se han ido mejorando, se han ido perfilando, evidentemente, y así lo he manifestado anteriormente en la reunión, ¿no?, en seguridad siempre todo es poco y todo es mejorable, a los que nos dedicamos a la seguridad, pues, somos conscientes de ello y siempre trabajamos por dar un pasito más y mejorarlo. Esos pasos están ahí, bien, como ha dicho la subdelegada también, ¿no?, hay proyectos como este aseado acceso al puerto, ¿no?, que ya, pues, deje de influir tanto en el día a día de la ciudad, pero, como digo, insisto, se han dado pasos importantes y, como digo, ¿no?, cada vez más nos vamos dando cuenta de que pasa más desapercibida la operación Paso del Estrecho y, bueno, y nos afecta más en el día a día, en el turismo y nuestro que es hacer diario. Y es cosa de agradecer y, bueno, y señalar que estamos en el buen camino. En este sentido han ido las reclamaciones del Ayuntamiento de Tarifa frente al Gobierno Central. El alcalde ha reconocido hoy que sigue reclamando el acceso directo al puerto desde la Nacional 340. La subdelegada del Gobierno de la provincia ha reconocido que el asunto está sobre la mesa. Venimos de visita institucional también a comprobar el funcionamiento de los dispositivos. No es la primera vez que ya venimos al puerto en esta edición, que es la 35. Por supuesto que somos conscientes de la importancia del puerto de tarifa porque, de hecho, en cuanto a cifras es el tercero que se sitúa de España en movimiento de vehículos y de pasajeros. De hecho, el primero es Algeciras, a continuación, ahora que ha subido, está Almería, pero el tercero es Tarifa y del 100% de movimiento que hay prácticamente entre Algeciras y Tarifa, lo que es la provincia de Cádiz, supone casi un 70-75% de lo que son los movimientos. Eso lleva, por supuesto, a la implicación de las distintas instituciones, de los distintos organismos, a que se refuerce esa colaboración y ese entendimiento y que se intente por todas las partes, que se lleve a cabo sin incidencia y de la mejor manera posible. Ahora mismo, dar las gracias a la directora general y al resto de delegado del Gobierno, que cada vez que nos hemos dirigido a ella siempre ha estado ahí y estamos en contacto, además la tenemos cerquita siempre. De hecho, se van a quedar por aquí todos los fines de semana porque es un fin de semana muy suerte. Como no, dar las gracias al presidente de las autoridades portuarias de Tarifa y Algeciras, al señor Gerardo Landaluce, por estar aquí con nosotros, que cada vez que recurrimos a ello o cualquier cosa está aquí. Gerardo es conocedor y sabe de la importancia que tiene el puerto de Tarifa, como lo sabe también la directora general de Protección Civil y la subdelega del Gobierno. Y yo creo que por eso, hombre, se han hecho una serie de peticiones que ya se irán diciendo en su momento. Bueno, hay cosas que a lo mejor pensamos que no. Yo una petición que hago siempre, y ustedes lo sabéis, que me preguntáis siempre, es que el puerto de Tarifa va a seguir creciendo. Los que hemos conocido el puerto, su volumen, sabemos a dónde ha llegado el puerto y dónde está llegando. Y bueno, hemos tenido la ocasión de verlo ahora por la ventana, la gente saliendo de un barco y entrando en el otro barco con una normalidad absoluta. Como ya han dicho el teniente alcalde y el consejero de Ciudad de Danas, esto no es que se hizo de ayer para hoy, es una cosa de mucho trabajo. Son 35 años ya trabajando en este tema, llevando este tema. Lo tienen ya muy triado, pero siempre tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque el municipio de Tarifa también tiende a crecer más, a tener otras entradas, otras infraestructuras, para que sea más cómoda todo el mundo, porque al final sabemos que todo ese tráfico que pasa por ahí se agiliza, se pasa lo mejor posible, no hay ningún incidente, pero sabemos que nuestros paisanos lo sufren mucho a la hora de bajar, subir y entrar gente al puerto de Tarifa. Siempre hemos dicho que es muy importante para que el puerto de Tarifa, y esto sí o sí va a llegar un día que otro llegará, lo que pasa es que queremos que llegue antes que tarde, que el puerto de Tarifa tenga una entrada directa para la gente y no tenga que cruzar todo el centro de la ciudad. Es algo muy importante, pero vamos, que este conocimiento lo tengo yo, lo tiene la directora general, lo tiene el director del puerto y lo tiene la asociación de cada gobierno, sabemos que son infraestructuras muy necesarias para la ciudad. Pero bueno, la verdad que hemos tenido una reunión hoy muy cordial, yo creo que muy, muy, muy frustrífera y muy bien valorada, y yo pues agradecerle y el ayuntamiento de Tarifa está aquí abierto para lo que necesitéis, y nosotros pues como ayuntamiento pequeño que somos tenemos que seguir pidiendo, pero no porque nos guste pedir, sino porque queremos mejorar nuestra ciudad, queremos mejorar nuestro puerto, mejorar nuestro entorno, solo y simplemente para el disfrute de los vecinos y de toda la gente que nos visita en verano, pues como sabéis, somos una ciudad muy turística, nos visita muchísima gente, y carecemos de infraestructura, somos conscientes de ello, y yo cuando me preguntan mis paisanos por el tema, pues se lo digo, estamos haciendo muchas cosas, pero nos falta mucho, mucho que hacer. Es una cuestión que está en la mesa del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, se está trabajando en ello, y por supuesto además es uno de los puntos principales que del municipio de Tarifa se están trabajando. Cada vez es mayor el paso de ciudadanos por el puerto de Tarifa, aquellos que viajan desde el norte de Europa hacia el norte de África y viceversa. Y seguimos, Tarifa recupera el certamen de coplas de carnaval, lo hace gracias a la implicación de la Asociación Vamos a Escuchar y de la nueva Junta de Gobierno del Nazareno. La singularidad de este certamen está en su manera de organizarse, es decir, interpretando la copla a viva voz y sin escenario o tarima. Es una forma muy cercana de vivir la cultura del carnaval. A viva voz y sin tarima o escenario. Así se organiza el certamen de coplas de carnaval del verano tarifeño. Los convocantes quieren aprovechar la afluencia de público en esta fecha del año y han buscado un lugar alternativo al original, el patio del hogar del pensionista. El sector carnavalero local se une a los cofrades de la localidad para recuperar una iniciativa que pone de manifiesto y promueve esta interesante cultura popular. Ha sido la nueva Junta de Gobierno del Nazareno y Las Lágrimas quienes arrancan con la idea de recuperar el certamen. Samuel Lugurrea, la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, la Chicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Abad. Un colectivo que, como vemos una vez más, en una comunidad pequeña, cerrada como Tarifa, puede estar unido precisamente al carnaval, a las celebraciones de carnaval. Dos celebraciones muy importantes para los tarifeños y las tarifeñas. Samuel, tenemos por primera vez un certamen de coplas de carnaval en verano. Es una iniciativa, bueno, que gusta evidentemente porque los más carnavaleros están en activo durante todo el año, ¿verdad? Sí, Ángel, es correcto. Bueno, tengo que decir que no es la primera vez porque anteriormente ya lo han realizado lo que es la Asociación de Carnaval, lo vamos a escuchar, lo que pasa es que llevan unos años sin hacerlo y, bueno, como la Junta ha entrado nueva, dentro de la Junta hay mucha gente que le gusta el carnaval, bueno, vimos la oportunidad de rescatar aquel certamen que en su día hacía esta asociación y, bueno, pues lo hemos llevado a cabo para el 16 de agosto. ¿En qué consiste este certamen? Es decir, ¿estamos hablando de una celebración, un concurso abierto o tiene unas normas más restringidas? No, mira, nosotros en primer lugar lo que queríamos era trasladar que nos hemos puesto en contacto con la asociación, primero una cosa que era iniciativa de ellos, pedir permiso ante todo y, bueno, también nos han dado unos parámetros de cómo ellos lo organizaban. Entonces, el formato va a seguir siendo el mismo, lo único que cambia es la ubicación porque creemos que, bueno, el hogar del pensionista une unos factores que otros sitios no lo unen, como, por ejemplo, ya tienen sus barras montadas, podemos coger los servicios que están allí a disposición y, bueno, va a seguir el formato exactamente igual, es decir, no va a haber megafonías, va a ser arras del suelo, una cosa muy cercana y una cosa que lo que queremos es que vayan los carnavaleros y que escuchen copla, que no sea una fiesta ni nada, sino que sea un día de carnaval donde la gente que le gusta el carnaval de verdad vaya a hacer aquí y pase un ratito de verano escuchando carnaval. Lo que el concurso, no es un concurso, un certamen, se puede apuntar a todo el mundo, sea de aquí o sea de fuera, nosotros no tenemos ningún tipo de problema y, nada, se van a repartir dos premios, uno valorado en 100 euros y otro en 50 euros y, bueno, habrá algún detalle para todas las personas que, todos los grupos que han colaborado. Pero estamos hablando de dúos y tríos. Bueno, dúos y tríos, quintetos y todo lo que quiera venir, bueno, lo suyo es que no sea una agrupación, ¿no? Porque lo suyo es que de una agrupación salga varios grupos y darle más contenido a la noche que la noche salga, puesto que va a ser un grupo que cantará entre tres o cuatro temas, no va a cantar más. Bueno, y estábamos hablando de distintos colectivos implicados, desde vamos a escuchar, vamos a escuchar, ese colectivo, el propio ayuntamiento, que sea del espacio, todos los carnavaleros de Tarifa, evidentemente. Y también empresarios. Lo que pasa es que no hemos sacado todavía el cartel con aquellos empresarios o personas anónimas que han querido colaborar con este evento. También agradecer la colaboración de vamos a escuchar, como bien he dicho, que nos ha dado su autorización y, aparte, ellos han mostrado con mucha disponibilidad a la hora de ayudarnos en lo que sea, y desde el ayuntamiento, que nos ha cedido un espacio municipal, como es el hogar del pensionista, y bueno, y la hermandad que es la que lo organiza. Y queríamos preguntar algo también a una persona que está activa en el mundo del carnaval en Tarifa. ¿Esta recuperación de este tipo de certamen, de actividades carnavaleras en verano también, durante todo el año, queremos decir, está relacionada un poco con esas mesas de carnaval que a lo largo de todo el año o de manera previa a la celebración propias populares se desarrollaron? Pues mira, Ángeles, no lo hemos hecho con esa intención, la verdad, pero como es un órgano diferente a lo que es el ayuntamiento, quien ha organizado esta actividad no ha sido la comisión o la mesa de carnaval que ha estado encargándose de todo el concurso y de todo el carnaval de calle, pero bueno, es una manera de fomentar en una fecha donde hay mucha gente en Tarifa que le gusta el carnaval, no tiene por qué ser aquí y se puede acercar y bueno, y también dar ese espacio a lo largo del año a esas personas que pertenecen al mundo del carnaval, que no solo sean cuatro días lo que disfrutemos de estas fiestas, y bueno, el carnaval al fin y al cabo se puede cantar a todos los días del año. Y es música, al fin y al cabo, y queremos escultura. Queremos decir también que las inscripciones se hacen libremente, se pueden hacer libremente a través online, ¿cómo lo hacemos? Dentro del cartel están puestos los contactos, tanto vía de WhatsApp como las redes sociales, como Instagram y Facebook, y aparte, bueno, a través de miembros de la Junta de Gobierno, pues se pueden apuntar. Ya hay grupos apuntados, ya tenemos casi cinco grupos ya apuntados, y la verdad que bueno, esperamos más, hay gente que todavía se lo está pensando, pero bueno, esperemos que haya muchos grupos y que pasemos una noche muy buena, la verdad. Muy bien, pues ya les emplazamos a ustedes a mediados de agosto para este certamen de coplas de carnaval en verano, en Tarifa. Dúos, tríos, cuartetos, no importa el número, lo importante es hacer copla, saberla hacer e interpretar. El carnaval es música, talento y mucha cultura. Las inscripciones se hacen de forma particular y a través de redes sociales. En el cartel viene toda la información. Las redes sociales de la cofradía del Nazareno están disponibles para ello. Ya se difunde la programación de la Feria de Facinas en las redes sociales. La entidad local celebrará sus festejos populares a lo largo de cinco días. Se desarrollará en torno a la patrona de la población, la Divina Pastora, con actividades litúrgicas y tradicionales, pero no faltará la fiesta en la caseta popular. La música en vivo cobra protagonismo en esta edición, tanto que habrá actuaciones de grupos señeros cada noche. Por cierto, que Miriam Toledo y Paula Guerrero son las reinas infantil y juvenil de este año. El pregón es responsabilidad de la vecina fascinense Antonia Pomares Valencia. Todo comenzará en Facinas en la noche del día 14 de agosto, miércoles. Será la coronación en la Plaza de San Isidro a las 10 de la noche. Antonia Pomares Valencia pronunciará su pregón del 2024. Y antes habrán sido coronadas la niña Miriam Toledo y la joven Paula Guerrero. Estas imágenes del pasado año sirven para ilustrar lo que volverá a repetirse, pero con los matices de esta edición, que no son pocos. Y es que las celebraciones se prolongarán durante cinco días y hasta el domingo 18 se sucederán las actividades. Cada noche habrá fiesta en la caseta y música en vivo. Nos faltan en esta edición los grupos de música pop, que nos trasladarán hasta los 80 y los 90. La mala hora estará a la misma noche del pregón, mientras que el grupo El Trocadero y Duende Flamenco lo estará en la noche del jueves 15 de agosto. El día 15 es el Día de la Patrona en Facinas, la Divina Pastora, que tendrá su misa especial a las 11 en la Iglesia de Facinas y con la participación del Grupo Rociero de la localidad. Es también la jornada de la procesión oficial, prevista para las 9 de la noche con el acompañamiento oficial de la banda de música de Jimena de la Frontera. El trío Acordes estará en la caseta municipal a partir de las 11. La carrera de cintas en bicicleta es una originalidad de esta feria y se espera para el viernes a las 6 y media de la tarde. Será también la jornada de la merienda con los mayores y de la exhibición de flamenco. Y la portavoz de la Asociación de Empresarios de Tarifa, nos habla hoy de unas ayudas a empresas del sector turístico que acaban de entrar en vigencia. Se trata de las ayudas dirigidas a la actualización digital, la creación de páginas web y la promoción en redes sociales. Adelante, compañera María Jesús Vargas. Hola, muy buenas noches. Hoy quería hablaros de una ayuda de la Junta de Andalucía que se ha publicado en esta semana, concretamente se publicó ayer, y se trata de una ayuda para las empresas turísticas y que tengan como objetivo, de alguna manera, proceder a la digitalización de las empresas, hacerlas más competitivas, pero desde el punto de vista digital y que esto también contribuya a la mejora de la empleabilidad, a que la empresa sea la también más competitiva, que sea más importante, que tenga una trayectoria más amplia. Entonces, ya sabéis, os he estado comentando todas estas últimas intervenciones, que ahora mismo se están enfocando mucho todas las ayudas de distintas, tanto de la Unión Europea como del Estado, como en este caso de la Junta de Andalucía, para que las empresas se modernicen desde el punto de vista digital. Y en este caso es para las empresas turísticas, y viene la ayuda de la Junta de Andalucía a través de los fondos FEDER. Esta ayuda también es en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, que los expedientes, una vez que se presenten, que no compiten entre sí, sino que si se cumplen los requisitos, pues la empresa puede acceder a esta ayuda. Muy importante deciros que la cuantía de la subvención va a ser el 100% de la inversión. Hay veces que, como otras veces te dice la ayuda, pues bueno, de la inversión se subvenciona el 30%, siempre que no supere, me parece que a mí, me parece que no se deben de superar los 60.000 euros. Pero vamos, en función de no se supera una cantidad que es elevada, pero que se va a financiar el 100% de la inversión, con lo cual es una ayuda muy importante. Decirlo que, porque muchas veces esto trae problemas y en la oficina me lo preguntáis algunas veces, se financia el 100% de la inversión, pero hay que tener en cuenta que los impuestos no se subvencionan, con lo cual habrá que subvencionar, se subvenciona casi todo, pero, por ejemplo, el IVA de cualquier inversión que tú hagas la tiene que pagar el empresario. Eso no entra dentro de la subvención. Pues bien, va a estar abierta durante un mes, a contar desde el día siguiente al que se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se publicó ayer, de manera que va a estar abierta, a partir de hoy, un mes. Ya os recordaré, antes de que se cierre la ayuda, el que podáis solicitarla, pero entiendo que puede ser una buena oportunidad para las empresas turísticas que necesiten hacer algún tipo de inversión en materia de temas digitales, que puedan acudir a esta ayuda y así tener un apoyo más en la empresa. Cualquier información adicional, si estáis asociados, podéis pasaros por la oficina que tenemos en el área de fomento del Ayuntamiento y allí ampliaremos gustosamente la información. Pues bien, esperando que haya sido una noticia, que sea de vuestro interés, me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. Buenas noches y un saludo. Buenas noches y un saludo. Las toallitas húmedas están compuestas por fibras sintéticas y plásticas que tardan más de 100 años en descomponerse. Dañan el medio ambiente y la vida marina debido a que terminan en nuestros mares y enterradas en nuestras playas en forma de microplásticos. No tiréis las toallitas en el bate que tienen plásticos ocultos que acaban en nuestros mares. Que no te engañes, ninguna toallita se disuelve en agua. Las toallitas amenazan nuestros mares. Unámonos para que esto no ocurra. Quiero poder jugar en mi playa limpia y venir a bañarme cuando sea mayor. Piensa antes de tirar. El mar de plástico comienza en tu bate. Audiosur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida. Audiosur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida. Audiosur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos. Audiosur es tu centro auditivo de confianza. Más de siete años ayudando al pueblo de Tarifa a oír mejor la vida. Audiosur. Estamos en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía. Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro. Ahorra un 10% nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a sólo 49,95 euros. Y las encantadoras pulseras promo joya de Profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz, 1 de 50, Lotus, Viceroy, así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 kilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños como chupeteros hasta conchas bautismales tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. Y ya casi para la despedida les hablamos de un asunto más. Habrá toros este verano nuevamente. Será el día 25 de agosto y estarán televisados por la televisión regionalista. Lo singular en esta edición está en la figura del matador que será el arraigado Manuel Escribano. El torero está de celebración profesional porque cumple ahora sus 20 años de alternativa. Tarifa significa mucho para este torero que encuentra ascendencia familiar en esta zona. Damos ahora otros detalles de esta cita. La plaza de toros de Tarifa será entregada por entero al matador Manuel Escribano el próximo 25 de agosto. Y es que el torero hará su gesta en solitario enfrentándose a seis ejemplares en esta etapa de su vida profesional. cuando cumple los 20 años de alternativa. Tarifa es un referente para Escribano. Aquí estuvo desde sus principios y aquí mantiene lazos familiares. El torero cumple además 40 años, una edad a la que llega estando al servicio del toreo. Tarifa le dedica a una peña taurina, un lugar que ha visitado siempre que pudo. Aquí nos dedicó varias entrevistas. El torero cumple y aquí estamos esto se llama burladero, ¿no? En el burladero. Aquí estamos. Aquí es donde los toreros... ¿No recordamos del toro cuando hay que coger el olivo? ¿Y yo no te da miedo cuando vienen esos puestos para ti? La verdad que sí, que todos los toreros pasamos mucho miedo y sobre todo cuando más compromisos tienes, más miedo tienes porque más tienes que arriesgar, ¿no? Y ya cuando somos toreros experimentados, que ya llevan muchos años en esto, pues sabes riesgos que corres, sabes los riesgos que tienes que asumir en muchos momentos y es cuando de verdad se pasa miedo, miedo puro, miedo de verdad, que muy poca gente lo conoce. Bueno, no he dicho su nombre pero ustedes lo habrán conocido perfectamente. Es nuestro paisano Manuel Escribano que da nombre a esta caseta y aquí lo tenemos en persona. Ya nos ha dicho que hace ya unos cuantos años que viene a la cena porque tú te escapas cuando puedes para tarifa. Sí, cuando puedo me escapo, es más, vengo casi más en invierno que ahora en verano porque gracias a Dios en verano es cuando más toreamos, es cuando es la temporada y bueno, gracias a Dios puedo escaparme siempre a la rundita aquí a la feria, sobre todo a la cena siempre intento estar, siempre mis compromisos me lo permiten y bueno, como te he dicho, pues llevo varios años que no me coinciden, me toreé al fin de semana pasado, ahora vuelvo a torear el fin de semana que viene y bueno, en un ratito me escapo e intento estar aquí con toda la gente que, pero bueno, aparte pues estoy genial, me lo paso genial y bueno, la pena que a lo mejor no lo puedo disfrutar tan intensamente como me gustaría, ¿no? hombre, porque Manuel vive en Gerena, en Sevilla, allí tiene su cuartel principal, pero, claro, allí no hay playa, Manuel, tú cuando vienes aquí, yo no sé si tienes tiempo tú de aprovechar un ratito de playa, pero aquí tenemos una playa, tú lo sabes, maravillosa, Sí, bueno, mucha gente lo sabe, ¿no? Yo vengo de aquí de Tarifa, los escribanos son todos de aquí de Tarifa, mi abuelo era de aquí y toda su familia y entonces vengo desde pequeñito, ¿no? Está claro, sus playas son, yo es la única de piso prácticamente, porque luego vas por ahí y hay pocas comparables, ¿no? con las playas que gracias a Dios tenemos aquí en Tarifa y cuando vengo, sí, cuando vengo, vengo para eso, para la playa y bueno, y como bien dices, o sea, cuando me puedo escapar, puedo estar aquí, aparte pues tengo aquí a toda la gente, todos los amigos y estoy como en casa y bueno, estoy en Jerena, vivo en Jerena, pues yo nací allí y luego como te contaba, yo aparte de cuando estás torando, estás de viaje, cuando no lo estás tienes que estar también metido en tu profesión, tienes que estar entrenando y no te puedes despistar mucho, ¿no? Pero siempre tengo esa escapada o hago esa escapada e intento venirme para acá. Bueno, vamos a hablar de lo profesional también, pero yo es que soy un poco cotilla y lo del corazón también, a ver, tú estás casado, tienes familia, tienes niños. No, todavía no, tengo a mi novia que está aquí hoy y me acompaña, está aquí conmigo, no estoy casado y no tengo niños todavía, pero si Dios quiera, sí, pero igual, yo mi vida va relacionada a mí, al toreo, al toro, que es por lo que tiene sentido mi vida, desde soy pequeñito, todos los que están a mi alrededor eso lo saben y bueno, y nuestra profesión es una profesión muy egoísta, que todo el tiempo y toda la atención, todos los pensamientos la requiere para él, que es el toro y ahora mismo estando compitiendo, estando 100%, es muy difícil, bueno, crear una familia porque primero, que oye, que es una dedicación plena la que tienes que tener a tu profesión y claro, y un niño o tal, pues te complica mucho más las cosas que ahora mismo, oye, mi idea, pero ahora mismo no entra dentro de mis planes porque estoy así. Claro, pero no lo descartas, tener familia, tener descendencia y te imagino enseñándole a eso, te gustaría. Sí, me encantaría, mira, mi hermana tiene niños y tantos nietos que estuvo aquí en Tarifa en la Correa Toro y dio la vuelta a ruedo conmigo que le encanta, es un loco del toro y me encanta llevármelo, me encanta estar todo el día toreando en casa, yo me pongo a jugar con él y sí, yo si tuviera niños me encantaría, no sé si lo desearía que fuera torero porque es una profesión que es dura, que es muy complicada, que hay que vivir para ella como te estoy contando y pero bueno, es de la más bonita o la más bonita que conozco y solamente por eso sí no, pero sí es verdad que me daría a ver que un hijo mío se juega la vida día a día y que un toro, pues bueno, igual que te lo da a todos pero también te lo quita todo hasta tu vida que es lo más importante que tenemos. Bueno y hablando ya del tema profesional, Manuel, te vimos hace poquito toreando aquí en Tarifa, creo que fue el 26 pasado de agosto y bueno, cuéntanos cómo fue esa corrida, cómo te sentiste, había quien decía ¡ay por Dios! que hay viento, ¡ay que! pero bueno, al final todo bien, ¿no? Sí, genial, yo creo que fue algo, un espectáculo maravilloso, fue un acierto y gracias a Dios se pudo reabrir la plaza porque como siempre digo una plaza tan histórica, una plaza mágica por la que han pasado todas las figuras de Artoreo con tanta historia, con tanto, tanto recuerdo a lo largo de los años que se cierre porque sí, por una decisión política no es bueno, ¿no? no es bueno para nadie, para la sociedad ni para nadie, ¿no? entonces por eso hay que felicitar al nuevo ayuntamiento que tirase para adelante que también hay que tener valor, ¿no? porque en estos casos cuando se cierra una plaza revocar una historia de esas y enfrentarse que también es un poco absurdo, ¿no? a una parte de sociedad que es mínima que a veces reprochan y que a veces puedan fustigar de una manera totalmente inadecuada y sin sentido echarle el valor de reabrir una plaza y que de nuevo tuviera toro y sobre todo el esfuerzo que hicieron tanto ayuntamiento como empresarios como la gente de mi caseta de mi peña para que luciera como lucía, ¿no? bonita, llena hasta arriba de no hay billetes pues la verdad que yo me la tomé y además se lo dije a la gente de mi cuadrilla y días antes está feo decirlo pero días antes que torearon unas corridas pues me guardé un poquito porque quería llegar a tarifa pleno quería llegar a darlo todo como creo que hice y ha sido una de las tardes bonitas de esta temporada donde más disfrutado y donde más compromiso he tenido dicen de ti Manuel que te cuidas mucho que cuidas mucho la alimentación que hace mucho deporte es así ¿no? un torero tiene que estar en forma sin duda alguna si está claro yo soy un torero me cuido mucho sobre todo que me cuido que me preparo mucho gracias a esa preparación pues bueno la alimentación me la cuido menos porque me lo puedo permitir y hoy menos y hoy menos hoy comeré bien y algo me tomaré pero hombre come uno bien come uno sano pero al final la dedicación a tu profesión 24 horas prácticamente hace que que tu preparación sea plena y que bueno es que el toro así lo exige ¿no? el toro es un animal que exige mucho en nuestra profesión hay un nivel competitivo altísimo donde hay muchos para huecos muy para pocos huecos y hay que rayar a un nivel excepcional ¿no? y para rayar a ese nivel hay que estar muy preparado en todos los sentidos ¿no? físico, mental y todo lo que lo que puedas hacer para estar a ese pues hoy te tomas un descanso que hoy hay que tomarse un vinito y lo que encarte y disfrutar de la noche que aquí veo que estás entre amigos y familia en definitiva así que muchas gracias Manuel muchas gracias a vosotros y hoy estaremos un ratito y nos divertiremos también Manuel Escribano se ha consolidado como una figura destacada en el mundo taurino su decisión de enfrentarse a seis toros en solitario resalta su dedicación y compromiso con la fiesta y con Tarifa la cita se espera el 25 de agosto y estará retransmitida por Canal Sur pues ahora sí con esta noticia despedimos ya nuestro Tarifa Noticias de hoy volvemos a estar con todos ustedes mañana disfruten de lo que queda ya de este 1 de agosto y nos encontramos mañana aquí en Tarifa Noticias hasta entonces buenas noches adiós yo fibra es tu empresa local de telecomunicaciones te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia en yo fibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar en yo fibra somos punto de recogida de inputs y amazon locker como siempre con atención cercana y personalizada estamos en la avenida batalla del salado yo fibra te ofrece Tarifa Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!